La masturbación es un vicio, bro, al final que te hace más débil, ¿sabes? Si tú te masturbas es porque al final te aburres, por eso te masturbas, te hace más débil, te hace realmente también alterar tu realidad, o sea, la gente ve porno y realmente no es real, luego te altera la realidad en cuanto al sexo, luego llegas a ver a tu chica y está gorda y no te puedes hacer nada con ella, o sea, el sexo es un vicio muy grande que destruye bastante tu mente y tu capacidad, tu disciplina, porque al final si tú te masturbas es porque estás aburrido y caes en el vicio.